Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Nuestra meta de hoy es, soy capaz de restar fracciones impropias usando modelos de ARIA. Ahora, en su trabajo digital, en el trabajo digital y en el trabajo que recibieron en el paquete, es lo mismo. Tengo tres ejemplos de modelos de ARIA, pero la verdad es que era nada más para que ustedes pudieran ver que le estoy quitando seis cuartos. En esta vez nada más voy a dibujar dos, o sea, el original empiezo con trece cuartos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya conté mal. Cuatro más cuatro son ocho más cuatro son doce, más uno es trece. Trece cuartos y aquí es donde lo voy a quitar los seis cuartos. Así que voy a usar el azul para representar los seis cuartos y el verde representa los trece cuartos. Ok, so, trece cuartos menos seis cuartos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí ven dónde están los seis cuartos en este modelo de ARIA y los trece cuartos en este mismo modelo de ARIA? Ahora, antes de continuar, les quiero recordar que las fracciones impropias son fracciones en donde el numerador es más grande que el denominador y eso significa que la fracción es mayor o más grande que un entero. Ok, en esta ocasión tenemos tres enteros y de esos tres enteros tenemos en total dieciséis partes, pero solamente tenemos trece de esas dieciséis partes, o sea, nos falta para completar este entero. Pero tenemos trece partes de los cuartos y uno, dos, tres enteros y un cuarto. Ok, le quitamos los seis cuartos. Aquí está y ahora cuando ya dibujé una vez más mi modelo de ARIA, no voy a necesitar que dibujar este entero ni este entero porque totalmente los eliminé. En este entero ya no hay nada, en este entero ya no hay nada, lo eliminé. Así que solamente voy a dibujar este y este. En total nos quedaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos quedaron siete cuartos. Una vez más, el cuarto no cambia porque cada uno de nuestros enteros está partido en cuatro partes. Así que cuatro partes y cuatro partes. Ok, siete cuartos. Ahora, ¿cómo puedo usar el modelo de ARIA para convertir esto en fracción mixta, en fracción de número mixto? Ok. Ok, so, una vez más sabemos que uno de estos cuadritos representa un entero. Así que tengo un entero y nos quedó uno, dos, tres de los cuatro. Así que tengo en total un entero con tres cuartos. Ok, chicos y chicas. Espero que esto les haya ayudado a encontrar la respuesta de cómo restar fracciones impropias. Recuerden que usar los modelos de ARIA significa que es un poquito más fácil encontrar el número mixto, pero no es la única forma. Así que mi meta es que ustedes encuentren diferentes formas de cómo convertir fracciones impropias a números mixtos. Si ustedes encuentran algo diferente, me dejan saber para que yo haga un video y les diga a los demás, les comparte a los demás. Ok. Eso es todo por hoy. Adiós, chicos y chicas. Adiós. 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 Adiós.